hola qué tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde les voy a estar preparando una comida muy barata muy sabrosa nutritiva y súper fácil de hacer así que que no le digan que no le cuenten quédense para que vean esta receta muy rica que queda yo voy a estar haciendo muy poquito pero si ustedes van a hacer una cantidad más grande nada más pues hagan doble receta o doble ingredientes miren yo les voy a decir los ingredientes que voy a estar necesitando yo voy a estar haciendo una papa y son de estas grandes citas miren ya la tengo aquí bien lavadita y en cubitos también aquí tengo medio repollo o col como le llamen ustedes también picado en pedacitos más o menos grandecitos también tengo un poquito de consomé de pollo en polvo esto lo pueden omitir y usar sal nada más tengo un buen manojo de cilantro tengo un pedacito de cebolla y un diente de ajo acá tengo un cuartito de cebolla y obviamente lo tengo ya en julianitas pequeñas también tengo la mitad de un queso panela también en cubitos tengo aceite para freír y aquí también tengo dos tomates o jitomates como ustedes los conozcan tengo dos chiles de árbol y tengo dos tomates verdes o tomatillos así que pues vamos a comenzar voy a agregar un poquito de aceite nada más y le voy a agregar la cebolla que tengo picadita mientras esto está a su punto que quiero voy a ir licuando los tomates los tomatillos los chiles con la cebolla y el ajo y le voy a agregar el consomé así que permítanme un segundito y bueno una vez que la cebolla ya está citronada esto es lo que queremos le vamos a agregar nuestra salsa que acabamos de licuar a mí no me gusta colarla yo la agrego así mi licuadora lo licúa muy muy bien y pues vamos a agregarlo ahí vean qué rico ya ese punto ya huele súper sabroso así que vamos a dejarlo ahí a taparlo también y dejarlo que empiece a romper el hervor si ven que le falta líquido le pueden agregar un poquito de agua yo lo voy a hacer aquí para que vean que le agregan un poquito de líquido donde cocieron los jitomates saludos a todos y bienvenidos espero que les guste esta receta súper fácil muy sabrosa y créanme que les va a gustar muchísimo miren ahí ya está rompiendo el hervor así que lo voy a dejar hervir aproximadamente unos cinco minutitos créanme que queda súper rico y si no les gusta el picante no le pongan yo por eso le estoy poniendo nada más dos porque en esta ocasión no quiero que quede tan picoso nada más quiero que sepa un poquito a picante así que por eso le agrego dos nada más ahora si sus guapas o sus guapos les gusta mucho el picante pues entonces le agregan más chilitos vean qué rico se está poniendo esto y lo que yo les recomiendo que siempre se esperen unos cinco minutos a que esté hirviendo su guiso para probar el sazón no antes y ya hirvió obviamente unos minutos así que lo que yo hago pruebo de sazón pruebo de sal y es momento de agregar sal si le hace falta así que yo voy a agregar un poquito a la cuchara y lo voy a probar wow para mí está perfecto créanme que el sabor del tomatillo verde también lo puedo sentir así que una vez que ya está listo lo primero que voy a agregar son las papas porque la papa está cruda entonces la papa lo que hago cuando la pico la pongo en agua para que suelte el almidón y ya que sale transparente el agua es cuando ya está lista así que vamos a agregar la papa voy a agregar el cilantro también y lo voy a tapar queremos cocinar la papa de acuerdo a como ustedes les guste si les gusta muy recocida pues la van a dejar más tiempo a mí me gusta al dente así que la voy a estar cocinando nada más en cuanto se cueza y que se quede al dente en todo momento tenganlo tapadito para que no se les reseque la salsa ok tiene que estar tapadito porque si lo dejan destapado la salsa se les va a resecar y no lo queremos tan así tan espeso queremos que tenga juguito para que cuando lo coman y agarren las tortillas recién hechas recién salidas del comal la tortilla se moje bien a gusto muy rico en el juguito madre mía ya se me antojó yo ya le voy a ir agregando le voy a ir agregando el repollo es posible que le falte unos minutos a la papa todavía pero ya le voy a agregar el repollo para que vean como lo tienen que hacer entonces vamos a agregar el repollo si la salsa se les empieza a espesar un poquito le pueden agregar todavía un poquito de agua donde cocieron los jitomates casi nada es nada así que la voy a probar ahorita super bueno ahí ya le voy a pagar miren ahí ya le voy a pagar ahí prácticamente la papa ya está a mi gusto está al dente para que no esté recocida y vean que sabroso el repollo no está recocido todavía vean que rico de verdad que ese es un guiso super super sabroso que me encanta y es muy versátil lo pueden comer con frijolitos fritos frijolitos de la olla pueden poner un pedazo de pollo con esto al lado imagínense muy muy rico entonces aquí es donde le agrego el queso panela vean le agregamos el queso panela y lo mezclan un poquito para que el queso panela obviamente se le quite lo frío y ya quede bien condimentado también con nuestro guiso ya ven que sabroso así que pues ahí está la receta espero que les haya gustado muchísimo acuérdense que tengo tantos videos así que nada más véanlos en el canal pongan cocina de ignacio en la búsqueda de youtube y lo que busquen escríbanlo ahí y si lo tengo ahí les tiene que salir así que me despido de las personas que llegaron por la receta y pues bueno muchísimas gracias por su tiempo espero que la hagan y cuando la hagan me comenten a ver que les pareció ¿sale? muchas gracias les mando un beso bendiciones wow miren que rico huele huele super sabroso entonces déjenme tomar la foto para ya ponerme a a comer un poquito aquí con ustedes ¿ok? permítanme déjenme traer esto más para acá más o menos ahí y Yo creo que con esa foto, miren. Yo creo que con esa foto ya está. Así que, ¿quién quiere? Vamos a ver quién quiere. Ustedes díganme, ustedes díganme quién quiere para el...